Con el Domingo de Ramos se inicia la Semana Mayor. En este día, la Iglesia hace memoria de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén para llevar a cabo su misterio pascual. En la liturgia se nos presentan los dos aspectos fundamentales de la Pascua. Aceptar a Cristo como el Señor y entrar a su pasión.